Aleluya, Aleluya Cuando sentí por primera vez ese llamado que me hace llorar Inmediatamente me puse a averiguar quién será ese que a mí me llamó El que me llamó fue quien hizo el mar, el que me llamó fue quien hizo el sol Hizo la tierra y todo lo que hay es rey de reyes y señor de señores Rey de reyes, eres el rey de reyes Eres el rey de reyes y señor de señores, señor de señores Rey de reyes, eres el rey de reyes Eres el rey de reyes y señor de señores, señor de señores La primera vez que el señor me llamó Con ese toque comencé a llorar, abrió la puerta de mi corazón Y se sentó como rey y señor El que me llamó fue quien hizo el mar, el que me llamó fue quien hizo el sol Y hizo la tierra y todo lo que hay es rey de reyes y señor de señores Rey de reyes, eres el rey de reyes Eres el rey de reyes y señor de señores, señor de señores Eres el rey de reyes y señor de señores, señor de señores Eres el rey de reyes y señor de señores, señor de señores